Dieciocho allanamientos han sido ejecutados en las últimas horas en Guatemala, logrando la captura de once personas vinculadas a un grupo criminal especializado en la clonación de tarjetas bancarias. La banda reclutaba cajeros en diferentes comercios, donde instalaban unas especies de skimmers, que son aparatos que copian la información de las tarjetas. Para hacer sus fechorías, esta estructura criminal se aprovecha de algunos malos empleados de algunos comercios para captar la información. De esa manera es que nosotros vamos a darles a la población guatemalteca algunas observaciones para que puedan utilizar su tarjeta de crédito y su tarjeta de débito de manera segura. Entre esas sugerencias es que cuando paguen en cualquier comercio, ya sea por productos o servicios, pidan que los empleados de los comercios les traigan a su presencia el POS, que no permitan que se lleven su tarjeta fuera de su vista, porque esa ha sido la forma de operar de los malos empleados que son contactados por las estructuras criminales. Los delincuentes sacaban dinero de cajeros automáticos y pasaban las tarjetas en otros comercios, sacaban mercancías y las revendían. Que estas personas luego de clonar las tarjetas, realizan compras de diferentes productos y servicios. Entre los productos son televisores, comida, lo compran en farmacias, compran gasolina, compran electrodomésticos. Y se estableció también que hicieron su operación en el departamento de Guatemala, Chimaltenango, Zacatepeque y Altavera Paz. Con la finalidad de prevenir la defraudación de su patrimonio, el Ministerio Público ha realizado una serie de recomendaciones a los usuarios de tarjetas de crédito y débito. Al momento de realizar el pago, no pierda de vista su tarjeta. Siempre verifique que el cobro se haga en su presencia. No acepte que su tarjeta sea insertada en un aparato distinto a la terminal. Utilice su documento de identificación al momento de efectuar el pago. Cuando le devuelva la tarjeta, asegúrese que sea la suya. Autorice al emisor de su tarjeta que le envíe un mensaje de texto cada vez que la misma sea utilizada. Si es víctima de clonación de su tarjeta de crédito o débito, preséntese al Ministerio Público a denunciar.